Hoy voy a personalizar todo mi PC que está demasiado blanco Espero que esto salga bien Hola mi gente, bienvenidos uno más a este canal y a un video nuevo Hoy vamos a estar haciendo otro videito de personalización Últimamente me están dando mucha idea en los comentarios de cosas que puedo personalizar Y leí un comentario en el video pasado que me gustó mucho la idea Harold personaliza tu PC Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy Vamos a meterle mano mi gente Como ven este es mi escritorio Y esa que está ahí es mi PC Y miren que blanquita está Yo creo que está pidiendo a grito que la pinten Este es el frente y es lo que más le tengo ganas para pintar Pero por aquí también está blanco Este lateral también está blanco Y bueno ya aquí tiene cristal y esta parte no pienso tocarla ¿Qué ustedes creen? Yo creo que le podemos dar un poco de color Y le podemos diseñar algunas cositas Porque espacio blanco no sobra Así que vamos allá Primera pieza afuera Que esta es la pieza donde quiero hacer el diseño más interesante Porque es la que más se ve de mi PC Es como la más importante La que se roba el show Y en esta pieza grande que es del lateral del PC Es donde pienso poner Harold Artis En la forma que tengo puesta mi PC no se ve tanto Pero igual la vamos a personalizar Así que para eso voy a hacer unos stencils Ya los tengo listos por aquí Así que vamos a imprimirlos No sé si lo pueden ver ahí Pero ahí está el stencil de Harold Artis Así que vamos a pegárselo Uno, dos, tres Bueno se me quedaron algunas imperfecciones Listo, ahora sí Ahora mismo estoy en el garaje que vine a buscar unas cajas Para protegerme y no formar embarrazón de pintura Esta vez me voy a proteger mejor de la pintura Me tengo que proteger mejor porque la otra vez que pinté con el spray aquí arriba de la mesa Pinté un poquito la mesa y mi mamá lo vio y cogió la escoba Y ya ustedes saben lo que pasó Y entonces hoy no quiero que coja la escoba Así que vamos a proteger bien la mesa Miren que protegido está y que espacio tenemos aquí Esto está listo para pintar Y ya que tenemos todo listo Ahora solamente nos faltaría la pintura Que a mí me encantaría que fuera El azul piscina Así que vamos a buscarla Estoy en la tienda porque vine a buscar pintura en spray Y creo que este azul piscina va a ser nuestro color vacío Espero que esto salga bien y que no haya ninguna complicación Así que llegó la hora Momento de pintar Hoy pintando aquí en el patio hay muchísimo aire Y con esto hay que tener mucho cuidado Porque sin querer puedes pintar la casa Y no te das cuenta En serio se los digo Tiro la pintura para aquí y se va para allá Así que hay que tener cuidado Si le pinto algo a mi mamá Qué candela me voy a buscar Pero bueno Teniendo cuidado y mucha paciencia Di todo el color base muy satisfactoriamente Esto está quedando muy bien Listo Ahora hay que dejarlo secar Pero el color quedó tan lindo Aquí no se aprecia muy bien el color Porque hay mucho reflejo de luz Pero quedó precioso En lo que seca esa pintura Aprovecho y almuerzo algo Que tengo tremenda hambre Ya esta pieza está completamente seca Así que vamos a pasar a retirar los stencils Para luego empezar a hacerle detalles Empiezo con el primero Oh Quedó súper bien Así que nada Vamos a quitar los demás Miren qué cosa más linda Cómo va quedando esto Ya así como está Está espectacular Pero yo le quiero agregar más cosas a esto Y para esto voy a usar los postgas Con un azul piscina mucho más claro Del color base Voy a hacer los splashes Y ahora esto como que va pidiendo un delineado Así que creo que voy a usar un postca azul más oscuro Y efectivamente con esto empezó a ganar muchísimo También voy a marcar algunos detalles de luz Algunos brillitos que va a tener estos splashes Con el postca blanco Y ahora sí para mí está espectacular como está Pero creo que si le doy un contorno a las letras Van a levantar mucho más Así que voy a hacerle lo mismo que le hice a los splashes Me gusta tanto que creo que de aquí podría sacar un nuevo logo para el canal ¿Qué ustedes creen les gusta? Esto me ha encantado mi gente Estoy muy feliz de cómo está quedando Y espero que el frente quede igual de bien Así que no perdamos más tiempo y vamos con el frente Ya tengo marcado el diseño que quiero hacer He dibujado a varios de mis personajes Personajes que he hecho en los videos de dibujando con todos los materiales de un solo color Creo que esto lo hacen mucho más personalizado Estos personajes los quiero trabajar un poquito más y no los voy a hacer con los postca Así que creo que para esto voy a usar acrílico Y el primer personaje que voy a empezar a pintar es el purpuriano Un personaje que hice en el dibujo de pintando con todos mis materiales de color morado Si no has visto esos videos pasa a verlos porque están muy buenos y han gustado muchísimo Y aquí tengo el purpuriano terminado Se quedó súper bien para hacer con acrílico Porque yo no tengo tanta práctica Así que nos falta un personaje en amarillo y uno en rosado Cada vez que uso el acrílico me voy sintiendo mucho más cómodo con él Y me va saliendo mucho mejor la verdad La primera vez que lo usé me acuerdo que lo dié Y ahora me está gustando muchísimo Y me están saliendo cosas que antes veía hasta imposible hacer con el acrílico De hecho este retrato de color amarillo me ha encantado como me ha quedado El pelo sí lo hice usando los postca Y por último hice otro de mis personajes Que fue el que hice en dibujando con todos mis materiales de color rosado Es que me gustó mucho la idea de tener personajes de un solo color rodeado De mi color favorito que es el azul Luego de que ya terminé todos estos personajes Las que es lo más complicado Me puse a hacer los splashes como mismo hice en la pieza anterior Y mi gente esto por fin está terminado Esta mallita en azul le da tremendo toque Antes que el señor director nos haga unas tomitas épicas De cómo nos ha quedado el PC Tenemos que recoger este reguero No quedó perfecto pero mucho mejor Así que señor director por favor unas tomitas Voy a llamar a Alexei de estudio de ayer A ver qué cree mi computadora Acabo de terminar de pintar mi PC Tienes que ver esto Mira, mira, mira ¿Estás preparado? Espérate déjame virarte un poquito más Mira y esta es la parte al lado Esta es la hermano Pues mira, se de tremenda casualidad Porque yo acabo ahora mismo de pintar mi computadora No, qué linda Qué linda está brother Y bueno mi gente Si te gustó este video Apóyalo con un like Y nos vemos en la próxima Chao